No, yo no tenía razón. Porque en el amor nadie manda. Y ustedes se enamoraron de un hombre. No de una venganza. Ni de un pasado que ninguna de nosotras les pertenece. Pero al menos tú tuviste la suerte de no caer en la trampa de los gallardos. No sé, tal vez Samuel tenía el propósito de enamorarte y no lo consiguió. Sí. Sí, yo tuve suerte. Mi amor, ¿y tú por qué no has tocado la comida? No tienes por qué sentirte mal como tus hermanas. Afortunadamente ninguno de esos hombres se involucró contigo. Tampoco estoy feliz, mamá. Estoy indignada por haber tenido unos enemigos dentro de la casa. Anderita, eso quedó en el pasado. Esos desgraciados van a ser castigados como merecen. La paz volverá a esta casa. Anderita, eso no ha quedado en el pasado.